¡Hola, Géminis! Hoy es domingo, 24 de junio de 2018, y el sentido del humor es una cualidad del propio amor. Quien no tiene sentido del humor no puede sonreír ante las situaciones que nos presenta la vida. Así que desconfía de todas aquellas personas que siempre tienen una cara amargada y muy densa, incapaces de reírse. ¡Qué aburridos son! Una cosa es estar entristecido por algo puntual durante unos días o durante algunas horas, lo cual muchas veces sucede, y es algo muy humano. Y otra es mostrar siempre una cara agria, de vinagre, como que nada les gusta. Así que huye de esa gente que está amargada de la vida. Además tú, que eres un signo tan divertido, tan activo, con ganas de comerte el mundo, o sea, aléjate de ese tipo de personas tan aburridas. Aléjate sobre todo por ti, y si tienes que convivir con ellas, protégete con un halo de optimismo para que su negatividad no te afecte. El amor se acerca siempre a las personas alegres y felices, y durante este periodo, además, sentirás que eso es lo que debes tener a tu lado. Simpatía, felicidad y muchísimas ganas de hacer grandes cosas. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si te llenas la cabeza con preocupaciones ajenas, te encontrarías en una situación difícil que podría aumentar tu tensión nerviosa y tus problemas personales. No te dejes envolver por nada negativo durante este periodo de importantes tránsitos, y tu salud así te lo agradecerá. En el área laboral, vas a estar a punto de realizar una actividad o un trabajo extra que puede ayudarte a suplir ciertas entradas que aún no tienes y necesitas para echar adelante tus planes de desarrollo. La buena noticia es que lo lograrás con creces. Si estabas desempleado o desempleada, te alegrarán las noticias que te llegarán muy muy pronto. En cuanto a la economía, podrás comprar lo que has estado deseando adquirir y dentro de muy pocos días, tener en tus manos esos recursos que contribuirán exitosamente a que salgas bien de tus problemas económicos recientes. Cuando se inicie la próxima etapa a partir del mes de julio, sentirás que darás pasos concretos en un periodo de mucha y mayor prosperidad, sobre todo económica. En el área del amor, Venus, que es el planeta del amor, te confiere una energía muy amorosa precisamente y se une sobre todo a los cambios astrales que estás viviendo en las últimas semanas. Estas posiciones astrológicas te ayudarán a no saltar a conclusiones, sino más bien analizar en tu vida y a reflexionar para poder eliminar lo que no te conviene y acercar a tu lado lo que te da alegría, felicidad y dicha. Así que sé práctico, no es tan difícil, es simplemente saber qué es lo que quieres y buscarlo, no desviarte de tu camino. Si estás soltero o soltera, insiste, aunque inicialmente te digan que no. Muchas veces un no suele esconder un sí que esperas un momento para ser revelado. Pero obviamente, utiliza tu ingenio personal, que no sea solamente una solicitud así como muy robótica de si quiere estar contigo o no quiere estar contigo, sino que trabájatelo, trabájate una declaración emocional positiva, trabájate una declaración hacia esa persona que sea original, que no sea solamente un quiere salir conmigo, sino que algo un poco más original, que sorprenda. Esa es la clave precisamente. Además, hoy tu energía te acompaña, porque hoy tienes una energía muy alta y cuando tú, Géminis, tienes la energía alta, sueles tener muchísimas más ideas para hacer grandes cosas. Precisamente por eso, la situación que tienes que potenciar para que tu día sea perfecto son las aspiraciones que te están llegando, tus corazonadas e intuiciones. En negativo, lo que tienes que evitar es confundir sentimientos y dejarte llevar por una apariencia o sospecha que realmente no tiene que ver contigo. Cuidado con dejarlo todo a la casualidad, al destino, a la suerte y a no hacer lo que debes de hacer. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy, qué vas a hacer hoy domingo y de esa forma yo puedo enviarte energéticamente mis bendiciones e incluirte en mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía para afrontar este día tan maravilloso. Y por último, en cuanto a las compatibilidades, en primer lugar vas a tener muy buena afinidad con el signo de Aries, con el que puedes sentir una situación que se funde con tu propia conciencia. En segundo lugar, tienes muy buena afinidad con el signo de Escorpio, con el que hoy tienes pasión y momentos muy divertidos. Y en tercer lugar, con el signo de Libra, tienes una capacidad para regenerar energéticamente y emocionalmente las situaciones del pasado. Si discutiste con algún Libra hace un tiempo o hace poco, hoy será un día de disculpas. Y en último lugar, puedes tener algún tipo de discrepancia o discusión con las personas del signo de Tauro, así que procura hoy no discutir con nadie de este signo para que no haya ningún problema, porque ya sabes que si no discutes, la incompatibilidad se vuelve neutral, así que no padezcas. Ya sabes que puedes darle like o pulgar arriba a este vídeo para que de esa forma yo pueda saber que estás en el camino correcto y directo para alcanzar tus sueños. Hasta mañana, Géminis, disfruta de tu día.